Hola, hoy voy a hablar sobre cómo y dónde dejar de fumar. Si quieres dejar de fumar, puedes seguir algunas recomendaciones que te ayudarán en este proceso. En primer lugar, elegir una fecha para dejar de fumar en el próximo mes y no cambiarla en ningún caso. Los días anteriores a dejar de fumar es recomendable. Escribir las razones para dejar de fumar. Conocer la forma de fumar de uno mismo apuntando durante unos días los cigarrillos en un registro. En primer lugar, buscar apoyo en la familia, amigos y compañeros. Delimitar estratos sin humo, como por ejemplo la casa, el coche, etc. Preparar alternativas al tabaco, como puede ser modificar las rutinas que pueden llevar a fumar. Y por último, el día anterior a dejar de fumar, no comprar tabaco. Tirar todos los cigarrillos y apartar de la vista ceniceros, mecheros y todo lo relacionado con el tabaco. Los primeros días sin fumar es conveniente plantearse no fumar día a día y no pensar en el futuro. Simplemente decirse, hoy no fumo. Evitar durante las primeras semanas las situaciones en las que tengamos una situación de fumar. Estas son diferentes en cada persona, pero las más frecuentes son cafés, comidas y cenas con amigos, salidas nocturnas con consumo de alcohol, etc. Además, practicar algún deporte adaptado a las posibilidades de cada persona. Beber agua y zumos naturales. Procurar comer de la misma forma y no mucho más que antes de dejar de fumar. Premiarse por el esfuerzo y utilizar el dinero que se va ahorrando en algún capricho. Poner en práctica alguna técnica de relajación, como respirar profundamente. Mantener muy alta la guardia y la actitud vigilante. Y por supuesto y sobre todo, no dar ni una sola calada. Si prefieres recibir ayuda de algún profesional para dejar de fumar, las opciones, algunas de ellas, pueden ser las siguientes. Por una parte, el programa para dejar de fumar desde atención primaria. Es decir, puedes acudir a tu centro de salud y pedir receta con tu médico o profesional de enfermería. Así, podrás recibir ayuda sanitaria para dejar de fumar y de manera totalmente gratuita acceder a los fármacos eficaces para abandonar el consumo de tabaco. Por otra parte, el programa para dejar de fumar en el medio laboral. Este programa consiste en ofrecer a cualquier persona de La Rioja o que esté trabajando en empresas riojanas talleres grupales para dejar de fumar. Se realiza gracias a un acuerdo de colaboración entre instituciones para llevar a cabo estudiaciones en materia de tabaquismo, del que forman parte numerosas entidades relacionadas con el medio laboral. Los talleres para dejar de fumar están completamente financiados por la Consejería de Salud, incluyendo los fármacos sólo para los riojanos que pertenecen al Servicio Riojano de Salud. Si una empresa consigue reunir a un grupo suficiente de trabajadores que quieren dejar de fumar, se podría realizar el taller en la propia empresa. Si esto no es posible, se agrupan a diferentes trabajadores de las empresas para formar los grupos. Lo importante es intentar dejar de fumar. Con o sin ayuda, dejar de fumar es posible y tú puedes conseguirlo. Si necesitas más información, puedes llamar por teléfono al teléfono gratuito 900 714 110.